Otra de las situaciones muy habituales es que no pienses en cómo va a ser el contexto, cómo van a ser las condiciones de tu competición. Por ejemplo, si hace mucho calor o hace mucho frío, o te va a dar la luz, o va a haber mucho barro, o dependiendo de tu competición, como sea. Eso, si vas a estar en una situación incómoda a la que no estás acostumbrado, no te has aclimatado. Ahora, un ejemplo lo he visto hace poco en los Juegos Olímpicos de Tokio, en la prueba de maratón. Al final, ¿quién ganó? Eliuk Kitshoge, y una de sus claves era que estaba aclimatado a las situaciones de Sapporo, que era donde se producía este evento. Y había una humedad del 77% aproximadamente, y de 27 grados, o sea, mucho calor y mucha humedad. A una prueba de más de dos horas supone un esfuerzo súper intenso al cuerpo. Y si no te has aclimatado en algo similar, no has acostumbrado a tu cuerpo, a ese calor intenso, a esa humedad, es muy probable que tu cuerpo no esté preparado y al final, pues muscularmente, acabes más fatigado y acabes cayendo. ¿Qué es lo que le pasó a muchos atletas, incluso de alto nivel? Si veas esa maratón, al final los atletas de élite iban cayendo, y cuando se paraban, no volvían a volver a continuar la marcha, porque iban ya bastante fuertes y estaban aguantando, pero llegó un momento que su musculatura, su organismo, se hacía parar. Y sin embargo, el campeón, Eliok Kitshoge, no tuvo ni un ápice de desfallecer. Estaba perfectamente aclimatado. Aparte de tener un físico y una mentalidad increíbles, como la mayoría de los que estaban allí. Pero la aclimatación, es decir, pensar en cómo es el contexto de tu prueba, es una de las cosas que te va a hacer tener un muy buen rendimiento, y sobre todo, no ser vulnerable a hacer lesiones o a tener que abandonar una prueba, como les pasó a todos estos maratonianos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Espero que te haya gustado este vídeo, que la próxima vez que vayas a competir, mires la zona, mires el tiempo, mires en qué condiciones va a ser, si va a hacer frío, si va a hacer calor, y te prepares adecuadamente. Ya sabéis, mira el resto de vídeos si te interesan, y nos vemos en otros vídeos. Un saludo y pasa buen día.